así somos cada día gira en torno a lo nuestro ese pronombre posesivo que se relaciona con el sentido de pertenencia hablamos de nuestra vida nuestros afectos nuestro trabajo nuestros ideales nuestros sueños sin embargo el sentido de pertenencia suele cambiar a medida que pasan los años comenzamos a mirar las situaciones desde otra perspectiva con el correr del tiempo vemos que nuestros hijos son hijos de la vida que nuestras costumbres han cambiado que ya no nos interesan las mismas cosas y que no somos los mismos en ese cambio permanente el sentido de pertenencia también varía y cuanto menos apego y arraigo tengamos más sencillo se hace el camino porque vinimos a esta tierra desnudos y así nos iremos por lo tanto el exceso de equipaje ya no es bien visto en los aviones o trenes tampoco en la vida misma es una costumbre muy arraigada hablar de lo nuestro eso que nos identifica entre comillas lo que nos hace formar parte de un grupo región lugar en el mundo sin embargo cuando lo nuestro se comparte se solidariza en otro se refleja en otro entonces comienza a tomar otra dimensión y pasa a crecer a ritmo de nosotros de unión y fraternidad cuando el desapego rosa la piel comprendemos que sobra tanto en nuestro diario vivir porque ya no suma o agrega nada valioso nuestros días entonces surge esa valoración diferente en la que se abren un universo de posibilidades y perspectivas cuando lo nuestro se colectiviza deja de primar esa primera persona y entra a pesar el otro tan necesario imprescindible el sentido de pertenencia si bien es positivo para sentirnos como parte de un grupo colectividad y de la sociedad misma es malo cuando nos creemos dueños de nuestra familia amigos pareja todo tipo de posesión material e intelectual porque en realidad no somos dueños de nada simplemente pasajeros en el tren de la vida que nos invita a transitarla de la mejor manera sin apegos sin peso más que con lo imprescindible para disfrutarla con plenitud y alegría